Música Buenos días alumnos, bienvenidos al Colegio Aeropública del Vago ¡Bravo! Bueno ya, me presento, mi nombre es Largo No importa, prometeremos todo el tiempo para escucharle Tú estás rosa, muy chistosita, guárdeme ese celular que no ocuparemos Buenos días alumnos, no, 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 no ¿Por qué llegan ahorita? Lo que pasa es que yo soñaba que viajaba por todos los países del mundo y por eso me hice un poco tarde ¿Y usted por qué llegaba ahorita? Sí, ya llego tarde porque estuve en el aeropuerto esperando, ¿eh? Los hijos de dos hijos están ustedes, ¿no? Los días, señor, profesora Bueno, sí, señor Eh, ya pasó la hora de entrada ¿Es que no sabe quién soy yo? Discúlpeme, no sé, usted tampoco sabe quién soy yo Pero dígame. Yo soy la sobrina del director. No entiendes. Siéntate. Así mismo es siempre. Comienza a hacer lo que quieras desde el primer día de clases. Puro palanca de arcoñas. Y encima ni es tuya. Son vaguísimas, Juan. A ver, vamos a empezar. Hoy día tenemos prueba. ¡No! ¿Qué le pasa, profe? Que le parece serpiente. Si está deshinchado, que está... Ya dije, tenemos pruebas. Así que les voy a hacer unas preguntas. A ver, primero. ¿Usted estudió? ¿Usted estudió? Sí. ¿Usted estudió? No, el detector de mentiras dice que no. ¿Se ve cómo miente? Eso es malo. Mentir. A ver. A ver, vamos a empezar con las preguntas. ¿Cuál es el ave con más letras? El hipopoto. No, ¿cómo va a ser un ave? Eso es un animal. Un ganecero. ¿El ave con más letras? El ave sedario. ¿Cómo va a ser el ave sedario? Por Dios. A ver, siguiente pregunta. Se piña todavía. ¿Quién fue Platón? Un plato muy grande. A ver, coñito, a ver. Eso es verdad. Platón fue un famoso filósofo griego. Muy bien. Oiga, yo sabía que un famoso filósofo ciego porque parece que le vi con ellos. No, no era griego. Muy bien, coñitos. Ya sabido. A ver, vamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo se llaman los futbolistas más famosos del mundo? No, no, mentira, mentira. El mejor futbolista del mundo, ¿sabes cuál es? ¿Cuál es? El tanque hurtado. No, no, no. No, no, mentira, mentira. El mejor futbolista del mundo, ¿sabes cuál es? ¿Cuál es? El tanque hurtado. No le hacía argoña la actriz. Ay, chicos, estas preguntas están tan fáciles. Más fáciles que un examen de sangre, por Dios. Están facilitas. A ver, siguiente pregunta. A ver, coñito, usted que nos respondió muy bien la anterior. Sí, a mi querida. ¿Cuál es el sinónimo de engañar? Engañar, lo que quería decirme acordarme. Prometer, prometer, prometer. ¿Cómo va a ser prometer? Engañar no es sinónimo de prometer, coñito. ¿Cómo va a ser posible eso? Pero mirándonos en las próximas elecciones, ¿no? Ay, nos vemos. Ay, chicos. A ver, otra pregunta mejor. ¿Quién es el único que no pierde los partidos de fútbol? A ver, ¿quién? Mesa. No. A ver, ¿quién sabe? ¿Quién es el único que no pierde los partidos de fútbol? Ay, pues es pobre. ¡Y, y, 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 y! ¡Ya me lo saben, no lo sé, pues! A ver, ya me lo sé. A ver, ya me lo sé. Es el árbitro, señorita. Es el árbitro, señorita. Es el árbitro, señorita. ¿Cómo va a ser el árbitro? Por Dios. ¡No, pero sí es verdad! El otro día, en el décado de mi cumpleaños, mis papis me dijeron, ¿qué quieres, una camiseta del Real Madrid o una del Barcelona de España? ¿Y usted cuál le dije? La del árbitro. Ese siempre ganó los partidos. Ay, por Dios. Bueno, sí, sí, es verdad, ¿qué cosa? A ver, la siguiente pregunta mejor. Dice, verán, prestarán atención. ¿Cuál fue el último animal que salió del arca de Noé? La tortura. A ver, ¿por qué la tortura? ¿Por qué era más lenta que el carro de basura? Más lenta que un suelo. ¡Falso! 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 ¡Peor que mi gente! ¡Falso! A ver, ¿cuál fue el coñito? ¡Fue el del fin! No, profe. Yo sabía que era la horniva. ¡Paredes! No, chicos, no. A ver, la siguiente pregunta mejor. Así todos van a reprobar esa en serie. A ver, la siguiente dice. Cuando un reloj da catorce campanadas, ¿saben qué hora es? Mmm, es hora de bailar. ¡Vegues hora de bailar! ¡Vegues hora de bailar! ¡Vegues hora de bailar! No, profe. No, profe. Eso no es justo. Que se aprovechen de su buena voluntad, de su noblino, de su sacrificio. Dios te viene a la capa de enseñar. No, profe. Ya compongas y mi compañerito. Ya. Hasta que por fin alguien se da cuenta. Yo, profe. Que no, distra. Hay un error. Porque los campanas dan hasta doce. Las dos nos vinieron de allá. Es como que están madres eso. Y hay que mandarle al regalo. ¿Qué, qué, qué, qué? No, profe. He equivocado, coñito. Todos están equivocados. ¿Sabe qué hora es? A ver, ¿qué hora es? Es hora de que nos vayamos conociendo. No es primer día de clases, primeras miradas. Parece que nosotros vamos a pasar el año facilito, profe. Amor a primera vista. Amor sincero, sin distracciones. ¿Qué es? En Estados Unidos entretenidas. Vamos a ver un poquito de inglés. ¡Yes! ¡Yes! ¡Me gusta el inglés! ¿Y por qué tan contento? Si le gusta demasiado. Ya sé, por ejemplo, qué significa el IES. A ver, ¿qué significa IES? Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. ¿Quién sabe que está conmigo o va a perder el año? A ver, voy a preguntarles. ¿Qué significa CAR? CAR. CARRO. Muy bien. ¿Y ME? HOMBRE. ¡HOMBRE! ¡HOMBRE! ¡Qué más facilito! ¡Échenos amigos! ¡Estoy confundida ya en clases inglés entonces, profe! A ver, ¿por qué? ¡Si está clarito! ¡No! ¿Cómo es el clarito? Dicen que CAR es CARRO. Sí. Y ME es HOMBRE. ¡Claro! ¡Entonces mi tía CARMEN es un TRANSFORMENTO! ¡Ay, por Dios usted! Ya. A ver, María Conchita. Usted ahorita se saca los audífonos. O sea, ni siquiera responde nada a clases y sus útiles escolares. Pero, estudiante que se respeta jamás lleva útiles al colegio. ¡Ahhh! ¡Ay, Dios mío! ¡Siéntese, siéntese! ¡Mañana, su representante, por favor, es una falta de respeto! ¡No! ¿Por qué me permite que salga tan de chicas en lugar? Yo soy un niño pobre y no tengo más que... ...recuerdos de aquella infancia. ¡Ay, Dios mío! A ver, ¿qué es mejor? Vamos a ver. Una pregunta. ¿Qué tal fue su primer día de clases? Un grito. Bien. A ver, igual que... ¿Cómo que primero es día de clases? Y ahora que vuelves mañana también. ¡Claro, pues! ¡Ay! Me fue pésimo este día de clases, abusivísimo, ¿cierto? Sí. ¿Por qué está abusivo? Porque no hay wifi. ¡Por Dios! O sea, la tecnología es más inteligente que ustedes. Yo propio me lo he pasado encantado. Escuchando su virtud en plato. ¡Gracias! Los conocimientos son tan grandes. Que no hay nada que ser. Si a qué va a ser sabio, mi broguio. ¡Ay, qué lindo, coñito! Así tendría que ser todo. ¡Se pido! ¡Eso que eres mi amigo! ¡No! ¡Falso! ¡La costeo! ¡No! ¡Claro que amigo! ¡Fíralo a los sonidos! ¡Fíralo a los que me dejaron! ¡No! 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 Mira, Crescita. Yo sé que sigues siendo aquí. ¡Anthro! Está cansada. Acaba de las victorias, materias. Necesito más vacaciones. Pero es la primera de clases. Por Dios saben, Dios mío ustedes. ¡Oye, Tefa! ¡Mande! ¡Tefa! ¡Mande! Te falta un niño como yo. ¿Por qué? Es que tenemos química. ¿En serio? Sí, y luego tendremos historia. ¿Es verdad? Y si quieres, hasta anatomía. ¿En serio? Oye, pero... ¿Qué estás pensando tú? No ves el horario de clases. Fíjate en el horario de clases. ¡Qué niña! Pero ya. ¡Ay, qué estúpido! ¡Qué coñito! No se asuste, Probe. Soy yo. Usted llega sin imprevisto. No. Es que, Probe, yo quiero darle una sorpresa. A ver, dígame, a ver, qué sorpresa. Probe, deje que le toque la cucaracha. ¿Usted qué le pasa, niño? Está muy avesado usted, a ver. Le toco con la lengua. ¿Le gusta? No. ¿Cómo va a ser así? Entonces le va a tocar con los labios. Con los labios. ¡Por Dios! ¿Qué le pasa? No puedo tocar. Sí la voy a tocar. ¿Qué le parece, Probe? Usted tiene un gran talento, coñito. Se me ha merecido un beso. Muchas gracias, Probe. Ya da tiempo que me de un besito. Ay, un besito, Probe. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Vos que estás regalando besos a cada quien? ¿A cualquiera? Pero papi, son esos besitos de dulce. Ah, muy avesado, coñito. Usted aquí con mi hija, ¿no? No, no, no. Espera, señor director. Lo que pasa es que yo le quiero a su hijita. Y a usted le quiero como si fuera mi papá. Ah, coñito. Como siempre, muy avesado tú. ¿Cómo fue este día de clases, mi hija? Ay, papi, cansado. Nadie sabe nada. ¿Quién sería su profesor antiguamente? Creo que todos van a perder de nuevo. Coñito. Bueno. Coñito. Creo que te vas a pasar la vida estudiando aquí. No, 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 no. No se preocupe. No se preocupe. Yo por su hija me quedo emocionada toda la vida. Ay, coñito. Va, 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 va. Es hora de chequear. Es hora de chequear. Es hora de chequear. ¿Para qué me llamó? Siéntate. Te quería preguntar que qué está pasando. O sea, no has respondido nada en clases el día de hoy. ¿Qué pasa? ¿No me quieres contar? Mira, mi amor. O sea, todos responden algo, pero es el primer día de clases. Usted no hace nada. A ver, ¿qué está pasando en su casa con su papá? Buenos días. Buenos días. Señorita, ¿está por qué le pregunté sus cosas a mi hija? Porque, discúlpame que le diga, pero su hija parece que estuviera en clases de natación. ¿Por qué? Porque nada, de nada, de nada. ¿Usted ya sabe quién soy yo? Eh, yo no me presenté, no. O sea, usted tampoco sabe quién soy yo. Yo soy la hija del director. Yo soy la sufrina del director. ¡Prima! Bueno, entonces ya... Entonces no se preocupe ya. Hasta Beca va a tener a mí. La misma le recorrhijo todo ello. Bueno, muchas gracias. Claro. Y como sabe que la sangre llama... Sí. Sí, ahorita me está llamando mi papi. Papi. Sí, sí, sí. Sí, claro. Muchos saludos. Sí. Ya. Ya papi, ya. Ya. Bueno, ya que han vuelto del recreo medio cansado. Vamos con un poquito de matemática. ¡Facilito! Para mí las matemáticas es fácil. Las matemáticas no dan dolor de cabeza. Entender a las mujeres eso sí es dolor de cabeza. Ay, no, pero sí... Ay, por Dios, a usted. A ver, pregútenme lo que quieran. Por ejemplo, yo tengo... ¡Once dedos! ¡Se ponen! ¿Cómo va a tener once dedos? ¡No me haga bullying! ¡Once dedos! ¡Diez! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Y cinco! ¡Once! Es más... No, 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 no. Ustedes son el colmo ya. A ver. Les voy a hacer una pregunta. Todo el que se crea estúpido que se ponga de pie. Va de nuevo. Dije que todo el que se crea estúpido se ponga de pie. ¡Ah! ¿Usted se cree estúpido? No, profe, pero me da pena ver tapada solita usted a mí. O sea, el más viejo y hermano es chachara aquí. No, 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 no. ¡Eso! Oiga, profe, profe. Yo sí le cuento. Desperté anoche con el ruido de los cabros, de los delicópteros. Pensé que era el alcoholismo. Todas las ideas de nuestra clase, bro. ¡Ay, señorito! Oiga, profe. Pero yo no soy el más viejo de todos. Con esto es el más viejo. Solo le falta un año y se jubila en esta escuela. ¡Ay, señorito! He dejado solo un añito y se jubila. ¡Mentiroso! Ya, a los dos les falta un año ya. No, los dos están viejos entonces. A ver, ya. Mejor copien la tarea ya. No, 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 no. ¿En qué pereza copiar la tarea? Mejor súbala al Facebook y nos etiquetas. ¡Sí! O sea, qué rato. O sea, ¿cómo que me actualizo? O sea, tienen que copiar la tarea. Nada de que Facebook... Tareas de barajos dicen que somos. Ya por ser el primer día, ya ahora sí pueden irse a su casa. Ya no hay tarea. Les veo mañana. ¡Viva! ¡Viva!